Hola, buenas tardes. Soy el maestro Vestes Magaña, soy estudiante de la Universidad de Tuama de Tlaxcala, acabo de terminar, soy generación 2017, e hice una tesis muy interesante sobre la microhistoria y la construcción de la historia significativa de las comunidades educativas en los libros de Historia de México en el bachillerato, que no es otra cosa más que un trabajo que busca rescatar la historia significativa de las escuelas. Mis tutores son el doctor Rafael Reyes Chávez y la doctora Luz de Cerrada Feria. Los dos son maestros respectivamente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Trabajan duro apoyándome en haber hecho este trabajo. Este es un trabajo que busca investigar temas que no se han tratado antes, como es la historia del bachillerato. ¿Qué problemas hay? ¿Qué desafíos plantea? Está dividido en tres. Enseñanza de la historia en el bachillerato, los libros de texto y la microhistoria. Mi tesis ha tenido resultados muy significativos. Entre ellos, yo considero que está la posibilidad de hacer una serie nueva de trabajos de investigaciones en torno a la historia que realmente les es importante a los estudiantes y que puede rescatarse y puede incorporarse a la enseñanza. No caer solamente en la historia local, sino en un tipo de historia propia que se puede reflejar en los planes de estudio. Ese tipo de historia propia que se refleja en los planes de estudio la llamamos microhistoria. Entonces, mi tesis está dividida en esos tres puntos. Enseñanza de la historia, libro de texto y microhistoria. Resultados de la tesis socialmente yo creo que es muy importante porque va a permitir rescatar de las manos de las empresas editoriales la redacción de los libros de texto. Hoy en día son las grandes conglomerados internacionales los que controlan la creación del libro de texto en México. Yo quiero cambiar eso. Pretendo cambiar eso. Quiero que las personas redacten sus propios libros, que sus libros no les cueste nada y que esos libros reflejen una historia que les importa y que a la vez sirva al programa de estudios. En ese sentido, yo considero que mi trabajo es muy, muy importante porque es construir una historia desde abajo, no desde arriba y es una historia de tipo democrática. Es una historia de tipo social y es un tipo de historia que hace falta en las escuelas y comunidades educativas de México. Muchas gracias. 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 con medicamentos de vacunas.